Cadena 30, la televisión más abierta. Aquí en México, grupos de jóvenes encapuchados desataron la violencia ayer en la manifestación conmemorativa del 45 aniversario del 2 de octubre. A su paso por las avenidas Hidalgo y Juárez, así como con Paseo de la Reforma, estos vándalos destrozaron mobiliario urbano, robaron a particulares, saquearon establecimientos comerciales y agredieron no solamente a los policías con bombas, molotov, gases lacrimógenos, petardos y piedras, además de palos y botellas, sino también a los transeúntes y a los medios de comunicación. Estos enfrentamientos con granaderos, el saldo fue de 32 policías heridos y 102 personas detenidas, entre ellos tres jóvenes que participaron hace apenas unos meses en la toma de rectoría. Son los mismos, los mismos. La de ayer fue la tercera batalla entre encapuchados y policías capitalinos en 10 meses. Así, así estuvieron los disturbios. Estas tomas fueron de toma, ahora sí que valga la redundancia, tomadas desde el interior, del cajero automático de nuestro periódico, del periódico Excelsior, las instalaciones en la esquina de las cuales se llevaron a cabo todas estas confrontaciones. Y miren nada más todos estos encapuchados, con paliacates, con pasamontañas, ni siquiera dando la cara como es la costumbre de estos vándalos que han hecho de cualquier manifestación el pretexto perfecto de verdad para cometer este tipo de actos de violencia y de agresión. No solo insisto contra la policía, sino contra la ciudadanía y los medios de comunicación. Gracias. Gracias.